Hoy vengo a cantar aquí de una manera genuina Ay, qué orgullosa me siento de haber nacido latina Ay, qué orgullosa me siento de haber nacido latina Cada cual con su marido, cada cual con su bandera Pero si estamos unidos, somos una margenera Pero si estamos unidos, alza tu bandera Juntos malo con malo, estaremos unidos porque somos hermanos Alza tu bandera Siempre abramos con tus manos, todos somos una raza La raza de los humanos Alza tu bandera Y paredes, pueblos, y paredes, entranas Pero ahí es como morir, la misma es como Alza tu bandera Y se abro con tus manos, todos somos una raza La raza de los hermanos Alza tu bandera Alza tu bandera Alza tu bandera Alza tu bandera N-a-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. ¡Ay! 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 ¡Ay!